Por otro lado también vimos a los comerciantes, algunos pobladores de Facultad Activa, inquietos por el tema de la presencia de la policía en algunos sectores y usted lo manifestaba, hay mucha problemática en Facultad Activa que necesita ser atacada. ¿Qué decirle a esas personas? ¿A dónde llamar? Algunos dicen que no les contestan el número celular, otros dicen que el cuadrante no presta atención. ¿Cuáles serían los números, Capitán Ceres, para llamar y atender esas problemáticas de nuestra comunidad? Bueno, de todos modos hay muchos medios, está la línea 155, está la línea 112, 123 de la Policía Nacional, más los números de los cuadrantes que bien ya se le ha dado a los entes de comunicación reiterativamente. Bueno, Capitán, retomando usted ahorita entonces labores, ¿cuál sería el mensaje para la comunidad Facultad Activa para trabajar en conjunto también organizadamente con la Policía Nacional? Sí, señor, igual el compromiso de nosotros, pero la seguridad parte del principio de la corresponsabilidad y la base fundamental es la comunidad. Sin la comunidad nosotros no podemos actuar, no podemos hacer de pronto exigencias a la alcaldía municipal, pero todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Nosotros los colombianos a veces somos como muy afines a la cultura y la legalidad, entonces es el llamado para que también desde sus casas, desde sus núcleos, que es la base fundamental, la célula principal de la sociedad, eduquemos a nuestros hijos para que se eduquen con principios y valores fundamentales como sociedad y como familia. ¿Por qué? Porque muchas veces observamos que todas esas problemáticas es la ausencia de Dios en los corazones de las personas y desde ahí parte absolutamente toda la problemática, todos los índices de seguridad. Entonces, desde ese aspecto, llamar la atención a todos los padres de familia, a todos los ciudadanos que como ciudadanos, que como padres, como partícipes de alguna institución, nos ayuden a generar mucho más valores cívicos en la población. Bueno, capitán, el saludo para la gente de factuativa y bienvenido nuevamente a su municipio. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.